ahí está la princesa, niña, que le pasa niña chula no, no, no es si le ayuda pero no es igual como matar a la ponzón está bien fregada la pobrecita y mire como se ha puesto de flaca princesa vean, ya fuimos a conseguirle lo que es remedio a la princesa pero miren como está, vean como está la pobrecita bien fregada, princesa, niña hola hola mi gente, por aquí andamos en un videito nuevo miren aquí andamos viendo las vaquitas hemos venido rápido porque un amigo allí me avisó que como que una de las vaquitas anda lo que es enferma porque ando un poco desesperada y ya vamos a ver ya lo vamos a revisar a ver qué pasa porque ahorita venimos llegando miren por ahí dejamos la moto ahí pasa una calle y comentarles también que el día de ayer gracias a Dios, ayer por la noche llovió bastante fuerte así que gracias a Dios volvió a caer otro, otra buena tormenta porque esta silla sentó bastante, mojó bastante la tierra y pues gracias a Dios que ya llovió, miren pero yo creo que ya, ya más o menos sé cuál puede ser bien, por allí estaba la princesa hasta allá al fondo andaba la princesa estaba parada, ahorita ya creo que se echó quizá vamos a ver si ella, la que anda enferma, ya vamos a ver qué le pasa también porque por aquí estaba aquí también está otra allá estaba la vaca ella ahorita ya está echada ya o se cayó, vamos a ir a ver a apurarnos vamos a ver qué pasa porque no creo que le haya picado lo que es alguna culebra o algo no creo allá está echada, miren echada o se cayó desde que vine me fijé que ella estaba bastante inquieta a la madre está agotada ahí vamos a ver qué le pasa a la vaca princesa 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 ven ahí está la princesa niña qué le pasa a niña chula sí, pero esta aquí en la parte de atrás se le mira bastante hinchado sí, y todo esto aquí aparte se mira inflamado miren, por eso los cerdones los sistemas nerviosos pero fíjense que si hubiera sido culebra creo que anduviera la mordida lleva, pero solo se le mira hinchado eso es el esposo como una caramba la granada como tiene más sangre sí y ya le digo que fui a un del barbudo y me le dio medicina miren y se le curó sí 3 le puse al colorín le va a salir me dio para cagar la nariz así la granjeta embabasarla ah, pero a la suya le pico en la nariz sí le pico en la nariz aquí debajo de la vestijada sí 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 que fíjense que aquel día ayer, antier que vine andaba lo que es una zumbadora por ahí pero era pequeña pero ella no es consoñosa sí, pero está bien fregada la pobre mire cómo le hace y mire cómo le ha molestado todo el cuerpo mire mire aquí los sujaros anda inflamada lo que es el cuerito sí, se le mira así todo pero cree que haya sido culebra porque sí le duele chula, venga princesa niña niña sí ah, princesa ya la vamos a ir a buscar medicina mire, le busquen mire mire, si es que yo voy a hacer un lugar yo voy a hacer porque hay que venir lo voy a hacer 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 princesa sí, porque fíjense vaya, si eso si es mordida si es picada de panal es lo mismo sí, porque las avispas las avispas las friegan también sí, pero le cae bien ¿será que la hemicina cree que la crees que es bueno ponerle hemicina vamos allá vamos a preguntarle no, no, no es no, no es si le ayuda pero no es igual como matar a la ponzón ahí está está bien fregada pobrecita y mire cómo se ha puesto de flaca princesa niña sí, bien bonita sí, Saúl me dijo que viniera a verla porque la vio que andaba bastante desesperada él me avisó es como que el culebro cuando anduvieron repartiendo víveres ay, mire se subió una gran culebra si, si cuba es la que andai y dijo un soldado y ya está venenosa para las vacas bueno, no sé si puede ser que venen sea venenosa sí y dijo un soldado vean que se liebre la que está ahí si cuba es y dice que bien mala la vacita sí, está bien fregadita bien mala y a la vacita le matan como eso para animas cosas son las que la consumen rato sí porque mira cómo se ha puesto de flac sí, bien consumido vean ya fuimos a conseguirle lo que es remedio a la princesa pero miren cómo está vean cómo está la pobrecita bien fregada princesa niño va que sí vean cómo está las demás ya andan comiendo mira pues aquí tiene hinchado Pedro no se le ve seña vaya pues niña vaya pues niña póngale lazo pa princesa aquí está niña aquí está niña cree que debe haber ha sido alguna víbora julio chula chula pero es que aquí la tienen mira o se habrá fregado aquí ahí vean sangra no se le ha sacado no se le ha sacado es que está pelado cree se cierra no creo que sea eso pero no tiene señas ojalá no haya algo grave a ver ojalá algo eriza se empieza a poner así se pone tenerle la cola ajá, tener cuidado que esta jodida es algo loca si querés la puya la sola así tal vez no vale mi gente miren ya vacunamos lo que es a la princesa ahí no les pude mostrar porque ahí estoy ayudando fui a consultarle fui a buscarle medicina ahí me dijeron que le pusiéramos dexalá y me recomendaron también que le pusiéramos hemicina entonces le aplicamos lo que es el dexalá y el hemicina entonces primero dios a ver que tal y como le hacen efecto este el dexalá para que le desinflame y para el dolor y ya le hicieron un antibiótico bastante bueno entonces primeramente dios que la vaquita se vaya a componer ojalá que sí igual ya le vamos a ir a hacer otras otras diligencias nosotros ahí el señor que nos anda ayudando dice que le demos sábila que licuemos lo que es sábila que le demos el licuado así tomado porque como que ellos ya habían recuperado lo que es una vaquita así vean la vaquita cuando siente bastante el dolor ella mejor se echa está bien fregada pues la verdad no se le ven muchas señas que haya sido alguna víbora pero ha de haber sido algo que la anda bueno ha de haber sido alguna culebra y la anda fregando bastante porque miren como le agarra la pataleadera vean como anda pobrecita aquí en la parte de atrás de esto anda inflamado miren pero no se le miran señas de colmillos ni nada pero miren no se le ve señas de nada pero anda bien fregada la pobre princesa vamos a hacerle lo que son esas diligencias y pues primeramente Dios como les digo que se vaya a recuperar y pues a ver a ver como nos va ya vamos a a ir a la casa a hacer eso ya después nos venimos ahí les voy a mostrar porque miren ahí está ya ahí se vuelve a echar ahí se vuelve a echar desde ayer quizás por la noche fue que la la molestó lo que es esa cosa porque no ha comido nada toda la mañana no ha comido nada miren está pero flaca flaca bien fregada la pobre princesa miren bueno vamos a ir rápido a la casa y ya después les muestro ven ahí andan las demás vaquitas y pues créeme que es serio porque a veces todas están bien y el ratito de la noche a la mañana ya amanece una fregada así que a ver qué pasa a ver qué pasa a ver qué dice Diosito si nos la deja o pues a ver qué pasa ahí está tirada miren ahorita vamos a ir a hacer esa vuelta ya después les vengo a mostrar vale miren ya venimos llegando nuevamente ya fuimos a hacer lo que es el licuado de sábila vean por aquí así nos quedó ahí nos quedó la lobe vera de sábila así que ya vamos a ver cómo se lo damos a la vaquita tal vez le calle bien igual las medicinas los antibióticos ya le van a comenzar a hacer efecto y pues a ver qué pasa ahí está echadita miren las demás vacas a ver dónde andan hasta allá dónde están ah sí allá están oh no hombre allá andan allá están unas creo creo que allá andan vean cómo está de nublado ojalá que vaya a llover miren cómo está vamos a ver si le podemos dar este voladito de sábila a la vaquita porque está bien fregadita miren está bien fregada y vamos a ver ya lo podemos mojar así se lo damos paola vamos a amarrar vamos a amarrar vea que ya no ha comido nada está pero flaca flaca princesa espera intente dárselo sola así pa vea chula no no espera espera le voy a abrir la boca yo no espera espera le voy a abrir la boca yo ya está aquí va pa ajá mira allá andan llagado ya entré dale dale que va a estar tomando por poquitos tira así de eso dale ya está princesita ya está chula primero dios que le vaya a caer bien vaya miren se lo tomó ya todo se lo tomó a ver qué pasa primero dios y la vamos a venir a ver más tarde a ver a ver cómo sigue porque ahorita está ahí está echadita a todos que le pase el dolor porque eso lo anda molestando bastante también joder joder vamos a ver aquí princesita princesita no pero es que a ver a dónde fue que la fregó porque aquí en la no le dejó señas pues eso es lo más raro porque aquí en la pata andaba andaba hinchado aquí esto de aquí pero no tiene ningún colmillazo ni nada show que está puesta pero si la ha dejado bien fregada porque si está fregada fregada medio camina y se cae se echa y cuando se para ya anda va a andar pataleando a ver qué tal si le cae bien lo que son esas medicinas que se repusieron igual el licuado de sábila tal vez ya eso ya es este ya esas ya inteligencias así naturales que que tal vez puedan ayudar primeramente dios que les se vaya a mejorar la chiva la vaca y igual ahí les voy a mostrar qué pasa con la pobre vaquita porque miren bien fregada bien fregada la princesita vean me vine a revisar a las vaquitas porque yo pensé que estaban en la esquina pero no estaban allí entonces vine a ver si estaban aquí en el borde porque no vayan a ser la mala suerte que vayan a salir pero no aquí andan y andan hasta arriba comiendo y pues vean ahí para allá como se mira bonito por allá está la vaquita tirada y miren el clima miren el paisaje ah ah cuapuchica allá está la pobre princesa miren no ha comido nada la pobrecita porque anda bien fregada el dolor y hasta aquí se andan rebuscando bueno bueno creo que hasta aquí vamos a dejar el video mi gente espero que les haya gustado y pues ahí les voy a seguir mostrando más adelante cómo cómo va el proceso de la de la princesa si se mejora o se mejora cualquier cosa yo les voy a estar informando así que muchísimas gracias y pues espero que les haya gustado saludito mi gente adiós